La pregunta es si van a sacar la guitarra, los funcionarios, si van a tratar de afilar un poquito los numeritos, de afinarlos para tocar una mejor melodía. Si sacan la guitarra me parece que las van a... No, el que... No, el digo de la guitarra porque hoy Amilcar viene con un tema que me parece... ¿Ah, va a tocar la guitarra? No sé, le vamos a preguntar si va a tocar la guitarra. ¿Cómo estás, Amilcar? Buen día, buen día. ¿Qué es esto que va a hablar de la guitarra? Bueno, músico no soy, en principio. Muchas veces dicen que cuando uno se dedica a las ventas es guitarrero. Tampoco vamos a hablar de eso porque eso tampoco funciona más. Todo se ha ido profesionalizando. El tema de la teoría de la guitarra que es lo que quiero abordar hoy es si hay gente que toca muy bien la guitarra, ¿no? Sí, nosotros no. Nosotros tampoco. Bueno, ustedes ven o por ahí se escuchan en YouTube, hay unos solistas espectaculares de cualquier género. Pero si a mí me dan esa misma guitarra, que se la dan a, no sé, a un profesional, a una persona que se dedica a eso, ni hablar si hay un artista, me dan esa misma guitarra, yo no le puedo sacar los mismos sonidos. ¿Y qué hago yo? Mira, esta guitarra no sirve, ¿no? No, no, el que no estoy tocando bien, no estoy interpretando bien cómo se tocan, cómo se presionan las cuerdas y cómo se rasgan, soy yo. Entonces, con esa introducción yo quiero llevarlo a los negocios. Y bueno, a ver, no me salen bien las cosas, me está haciendo mal el gobierno, el primero que cae, ¿no? Sea que fuere provincial, nacional, la competencia es lo segundo que cae. Y empezamos, los productos, la importación, bla, 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 siempre la culpa es lo demás. Vamos a dar vuelta al espejo y vamos a mirar ese adentro. ¿Cómo están? Vamos al más sencillo, ¿no? Que es, ¿cómo están mis compras? ¿Cómo estoy comprando? No, yo le compro siempre a Gustavo, que siempre tiene, no, le compro a María José. Buscá otro, no habrá otro, no, 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 ya me la sé. Cuando ya digo que ya la sé toda y que no hay alternativa, estoy muy complicado. Siempre hay alternativa, de todo tipo. Entonces, hay que buscar distintos tipos de alternativas, distintas variedades de productos, para ver si puedo mejorar eso. Todo el mundo quiere mejorar la rentabilidad vendiendo mejor o más caro o más volumen. Pero si uno ataca las ventas, ojo, que ahí hay una gran rentabilidad. Así cerca de un 1%, en el volumen general, es mucho dinero. Entonces, ataco las compras. Después veo las ventas. ¿Cómo estoy vendiendo? No, que los clientes que no pagan, que la competencia, que venden en negro, que... Rediseñemos la parte de venta. Y, aparte, bueno, de lo que vendo, mi estrategia, cómo están. Porque por ahí no es problema de producto, no es problema de compra, es problema de estrategia. ¿Por qué? Porque mi competencia está tocando mejor las cuerdas y le está yendo bien. No, porque ellos lavan plata. Todas cosas falacias que uno siempre le echa la culpa al otro. De que las cosas me van mal, culpa al otro que hace las cosas mal. Pregunta. ¿No están haciendo mal como el yo? Y, bueno, y tercer pata, tercer cuerda, vamos a ponerle tres cuerdas a esta guitarra, sería, ¿cómo estoy administrando todo eso? ¿Cómo hago? Porque hay veces que hay oportunidades de comprar. Hay veces que hay oportunidades de endeudarse. O sea, ¿cómo te van? Hay veces que las tasas están convenientes. O los bancos te ofrecen créditos a tasas subsidiadas por el gobierno nacional, justamente para promover el capital de trabajo, que es lo que te cuesta comprar la mercadería. O sea, tengo la máquina, pero me falta comprar las bolsitas, no sé, para envasar, me falta comprar el insumo. Entonces, a veces que conviene endeudarse. Ojo que hay que administrarse bien, porque si uno después no se ordena para pagar el crédito, bueno, está en problemas. Entonces, no siempre la melodía que me sale es mala, culpa de la guitarra. Por ahí es culpa del guitarrero. Entonces, vamos a echar una mirada hacia adentro y tratemos de mejorar eso, tratemos de aprender. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Reconocer que estamos cometiendo una cosa. Es la piedra angular. Si uno no reconoce que está equivocado, no va a cambiar nunca. Y después, es una cosa que yo la repito en distintas cosas, pedir ayuda, pedir ayuda. Hágase asesorar. Yo me encuentro con empresarios, a veces en reuniones sociales o en cosas así, que se la saben todas. Y les va mal, o les va más o menos. Entonces, no te la sabes todas. Creés que uno se la sabe todas. Entonces, hacer un poco de autocrítica viene muy bien. Si tenés la guitarra y tenés la partitura, anda alguien que te enseñe a tocar la guitarra de la mejor manera. Muy bien, perfecto. Gracias a Milcar. Hasta la semana que viene.